¿Te acuerdas de este video en el que hablabas sobre el fin del mundo? Si ¿Por qué iba a terminar la amenaza del fin del mundo? No, no tiene por qué terminar Tenemos que seguir en constante miedo y pánico Y estar presionados todo el tiempo Ah, tengo que colgar la ropa antes que saltar el mundo Y toda esa presión, viste, que le encanta ejercer a la gente que dice Mañana se termina el mundo No sé por qué lo hacen, pero bueno, para mí es morbo, yo qué sé A mí es todo una joda ¿Vos te parece que también es tipo, vamos a hacer una joda, vamos a planear un fin del mundo? No, no creo que sea así Y ves a la gente, ah, es el fin del mundo Vamos a ponerla, hace tres años que no la pongo Ya aprendimos, ya aprendimos El fin del mundo va a ser en tal fecha Y pasa y no pasó nada Hemos evolucionado, hemos aprendido Ahora el final del mundo no se planea tipo, va a ser tal fecha Ahora se planea como una especie de recital Es tal fecha, pero si llueve lo trasladamos para esta otra Bueno, ahora resulta que la nueva amenaza Que siempre estuvo latente ahí desde hace mucho tiempo Desde el 2000 que están tantos, sí No, viene desde un poco antes No, sí, pero digo que las están juntando cada vez más Que por año y tres finales del mundo Desde el 2000 más o menos Más o menos, sí, ahí empezó la paranoia De que se tiene que terminar el mundo Corramos todos en pelotas, aaaah ¿Quién debe estar corriendo por el fin del mundo? Ahora la nueva amenaza es el planeta X El planeta rojo Nibiru o Ercobulus Como le quieras decir El Nibiru Es el nombre de un planeta De un cuerpo celeste El cual pertenece a la mitología babilónica Y ahí sale el nombre Nibiru Nibiru para los babilónicos Era un cuerpo celeste asociado con el dios Martuk Nibiru significa el lugar donde se cruza El lugar de transición Y en muchos textos babilónicos Se identifica al planeta con Júpiter Puede ser un planeta de características rojizas Y ser muy grande La cuestión es que Nibiru es gigante Aunque la tablilla 5 de la Enuma Elish Se asocia con la estrella polar también Pero eso está muy lejos Y bueno, en realidad Ahí se empieza a mezclar la astronomía De alguna forma también la astrología La pseudociencia, etc. Y empiezan a hablar de este gran planeta Que se llama Nibiru Por otro lado tenemos a Ercobulus Es un planeta ficticio Creado en la segunda mitad del siglo XX Es bastante reciente, se podría decir Por el medium y abogado brasileño Ercilio Maestro Que falleció en 1993 ¿Lo ordenó mi? Varios astrólogos profetizaron Que Ercobulus estaría acercando al planeta Tierra Y sería el causante del fin del mundo ¿No nos vamos a enterar en una explosión tan grande? No, no tendrás ¿Sabes cuándo va a ser el fin del mundo? Ahora les digo Ahora, ¿tienes fecha? Sí, claro, sí, por supuesto Es más, busquen en YouTube Por ejemplo, Ercobulus Hay gente que ya lo está viendo Le sacan fotos En la puesta de sol Al lado vas a ver otro sol Digamos que es Ercobulus Que ya se vean Yo salí, miré, vi el sol y más nada Ahí está el sol, ahí está la luna No sé, capaz que es cuestión de hemisferio Pero si te das cuenta No tiene mucha lógica tampoco Nada que Si se acerca algo a esta órbita De alguna manera va a afectar a nuestra órbita Y pueden pasar dos cosas Que finalmente Ercobulus impacte contra nosotros O que pase tan cerca Que nos quite de órbita El planeta Nos mandará mierda y nos va a morir de frío Exactamente, sí Porque ya no vamos a estar cerca del sol Ajá Pero y si el sol La tierra es plana y el sol gira alrededor Ese es otro video Bueno, en fin Varios astrólogos profetizaron Que Ercobulus Hay gente huyendo del Ercobulus Van toda la rambla Bien, varios astrólogos profetizaron Que Ercobulus estaría acercando al planeta Tierra Y sería el causante del fin del mundo El 11 de agosto de 1999 ¿Qué? Pero eso ya pasó Sí, ¿no? Sí, hace un tiempo, ¿no? Bien Después del fracaso de esta profecía en 1999 El bulo Y no es el prostíbulo, ¿no? El bulo Del lejano planeta Reapareció Aprovechando su supuesto fin del mundo El 11 De diciembre De 2012 Otra vez Falla Puta nada Pero, a su vez, tenemos el planeta X El investigador Percival Lowell Denominó en 1906 Planeta X Planet X en inglés A un hipotético planeta Cuya eventual existencia En los confines de exteriores Del sistema solar Que fue Un bastante debatido Y polémico Argumento Que presentaba este hombre Sobre la existencia De un posible planeta De tales características Y, bueno La ciencia que Se basa en Bueno, dame las pruebas Pero, a ver ¿A qué va? ¿A velocidad warpa el tipo? No Les voy a mostrar una imagen Donde te explica La órbita Del planeta X El planeta Nibiru O el planeta Ercoulos El planeta Ercoulos Tiene una órbita La cual No es Redondita Para hablar en términos Más Vulgares No es redondita Sino que es media ovalada Entonces Nibiru Pasas Por nuestro sistema solar Y su órbita Lo lleva Muy lejos Que creo que son Unas cosas así Como a 36.000 años O algo así Y luego vuelve a pasar ¿Pasa cada 36.000 años? O algo así No me acuerdo bien La fecha Sé que es Para nosotros Son 3.000 años 36.000 años No sé cuántos miles Era lo que yo te decía El otro día Ya tendría que haber pasado antes Y no nos destruyó Claro Pero ¿Qué pasa? Este planeta Estaría habitado Este planeta Tiene a los creadores Digamos Según las Religiones Bueno El dios Marduk Según las religiones Que estaban en Mesopotamia Toda la parte Donde Los sumerios Ellos dicen que Este planeta Tiene a seres Extremadamente avanzados Tecnológicamente Los cuales Crearon a la humanidad Y que ahora Cuando pasen nuevamente Bueno Van a cosechar Los frutos De lo que Han sembrado No sé si es la humanidad Sus avances tecnológicos Tienen que hacer una mierda Comparables con lo que tienen ellos No sé qué van a hacer Hay gente que dice Que son buenos Hay gente que dice Que son malos Entonces El fin del mundo Puede venir por lo siguiente Que el planeta Hercóbulus Nos pase por arriba Porque también La teoría dice Que ahí está Todo el sistema solar Y hay un arito Digamos Que está Hecho de escombro Es un montón De desperdicios espaciales Rocas Un cinturón de asteroides Que hay En nuestra Órbita cercana Eso era un planeta Que Hercóbulus Lo pasó por arriba Y habrá que dar Todos los pedazos Nada más Yeah No gastaron un huequito Tendría que haberlo Fado un huequito En Hercóbulus Exactamente Pero bueno Parece que Hercóbulus No sé es blindado ¿Tu opinión? Mi opinión No sé Digo También Ya tendría que haber pasado Porque No sé Después lo busco bien Y se les dejo Acá abajo En la cajita de información Respecto Al fin del mundo En general A esas teorías Compiratorias Que hay Ya lo dije En el otro video Creo que El mundo En realidad Es un pedazo de tierra Una piedra Flotando en el espacio Si hay algún fin Tal vez sea causado Por nosotros mismos Guerras nucleares Viste que Ahora A Youtube no le gusta Que hables de esto Pero hay cierto Gordo infantil Que está tirando bombas Y dice que va a conquistar El mundo Y que es el gran líder Y todas esas manos Y después tenés A la gente que quiere Conspirar Y tenés a los Illuminatis Y todo De alguna manera Alguien va a ganar Tal vez Y nos vamos a hacer Bola Mi opinión personal No creo Pero me encanta Como es La insistencia De planear El fin del mundo Ah No había dicho Que creo que ahora El fin del mundo 2016 Está programado Para dentro De un par de días Si tiene fecha Si Arcóbulus Está tan cerca A unos días Lo tendríamos que ver Por eso te digo Que va a velocidad Warp El tipo No sé A qué velocidad Orbita No tengo idea Busqué muy por arriba Pero sinceramente Busca Le recomiendo a ustedes Busquen Arcóbulus En una simple Búsqueda De Youtube Vamos a hacerlo Ahora mismo Arcóbulus 2016 Ponen Y te aparecen Unos 53.400 resultados O sea En lo que va Del 2016 Y tenemos Un montón De Videos De los cuales Hablan sobre Nibiru Planeta X Arcóbulus El Planeta Rojo Etcétera Que se acerca A la Tierra Se acerca Y le ponen Muchos Signos de exclamación Etcétera Mayúsculas Y mayúsculas Y bueno Y también Ahí se empieza A Mezclar Todo esto Se empieza a hacer Una especie De Masa Pegajosa Donde bueno Empezamos a hablar Sobre Arcóbulus El Planeta X Que hablamos De que son De cosas diferentes Pero bueno De alguna manera Lo conjuntan Y ya se empieza A mezclar El tema extraterrestre También porque bueno Si este Está habitado Y te muestran fotos Hay fotos Que te muestran Dos soles Yo no sé En que hemisferio Pero yo salí a la calle Y no vi dos soles Nada por el estilo En fin Si viene Viene Y si no viene Bueno El 2016 Va a ser Ahora no más En el mes En el mes 9 En el mes que nos encontramos Ahora Si no mal recuerdo El 17 El 17 Va a ser El fin del mundo Y si no Se cambia Para el año que viene ¿No? Un cumpleaños Si llueve Lo trasladamos Si hay fecha patria Y bueno Se aprovechará Fin de semana largo Y después fin del mundo Claro Tiene sentido Sí, claro Y hay que descansar ¿No? Si uno se va a morir Es estresante Andar corriendo Muriéndose Y todas esas cosas Entonces lo hacemos Con calma Ni nos vamos a enterar Somos una muta de polvo Si un asteroide Extremadamente gigante Se impactara Sobre la tierra Hay un documental Sobre eso Cuando se está acercando El desplazamiento atmosférico Que hace eso Ya nos mata Antes del impacto ¿No? No, no vamos a dar cuenta Imagínate un planeta Una mota de polvo ¿Y cómo están los de Nibiru También? ¿Nos vamos a pegar? ¿Y qué hacen los de Nibiru También? Porque a ellos También les pega Yo lo Sí, tendría que ver A ver cómo sobrevivir Los bichos esos Sin sistema Solar Y esas géneras Si vienen Y nos estrellan Morimos Si no nos estrellan En esa pasadita Que van a hacer Bueno Ellos nos van a invadir ¿No? Nos van a invadir Y bueno Los habitantes de esto Hay otra gente Que dice que nos van a ayudar Y ahí se empieza A hacer conflictiva La diferencia de opiniones Entre las creyentes Que dicen que Tiene una raza Estraterrestre Que nos va a invadir Y otra que nos ayuda Vamos arriba Pero tema ovni Después lo hablamos La cuestión es que Bueno Prepárense Para morir Porque les queda poco Prepárense 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 Para morir Porque les queda poco Y bueno Se viene Nibiru Planeta X Capaz que son tres planetas distintos Pasa por arriba Estraterrestres Tenemos los alienígenas Tenemos al gordo Tirabomba En fin De alguna manera U otro Siempre estamos Bajo una presión De constante miedo Ante el fin del mundo Yo que se Ponele que sea real Que venga el planeta Yo que se Después también Más adelante Si quieren Hablaremos sobre El primer contacto Apopoyó 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 Mirá quien apareció Apopoyó Apareció Mirá Se levantó De la siesta Mirá Mirá quien apareció Bueno Ahí está Decí chau Valdés Decí chau Mirá Decí chau En la cámara Decí chau